La India, Malasia y numerosas naciones de Europa han sido testigos del arte de Mónica Lakatos, una cantante depurada en la técnica interpretativa. Gitana de nacimiento, quien se presentará en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas con una propuesta novedosa para México. Las composiciones son nuestras, pero nosotros, no todos, pero una parte lo que van a tocar, música tradicional y las composiciones nuestras. Entonces, pero es música que nosotros hemos aprendido en la casa, en la comunidad, entonces se vuelve parte de la tradición, pero es la tradición como es actualmente, es la tradición gitana de hoy en día. En este debut, Mónica incluirá violín, con trabajo, guitarra y percusiones como jarras de agua para interpretar la música de los Roma, un pueblo que ha sido perseguido desde la Segunda Guerra Mundial. Lakatos aseguró que su presentación debut en México tendrá un toque muy mexicano, pues tendrá como invitado al joven músico de este país, Alejandro Preiser, integrante y compositor de la agrupación Triciclo Circus Band, Notimex.